Un pequeño manantial escondido en las laderas de la Sierra Madre Oriental en Veracruz fue el detonante de una larga historia. Aquí, desde tiempos prehispánicos, durante toda la época colonial y hasta nuestros días, el agua marcó el ritmo del desarrollo. Las laderas que miran al mar con el viejo pico de Orizaba de fondo han estado salpicadas de poblados desde tiempos prehispánicos. Aunque las cubiertas de selvas de niebla originales cercanas a Jalapa y Coatepec han casi desaparecido ante campos ganaderos y fincas de café, el clima húmedo y tropical tiende a reverdecer cada espacio de estas montañas. Nuestra historia inicia en medio de la vegetación tropical en este viejo manantial natural, donde brota el agua al amparo de las sombras de la espesa vegetación. De aquí escurre y forma esta primera represa. Pero el agua no se detiene ante un simple depósito. Continúa fluyendo por antiguos canales y alimenta una hacienda muy vieja del siglo XVI y que ha estado habitada hasta el día de hoy sin interrupciones. Las laderas con vegetación de la sierra de esta zona captan la humedad ambiental proveniente del Golfo de México como una esponja gigante. El peso del agua se inyecta a través del subsuelo. En algunas partes se acumula con gran presión y entonces brota como manantial. En este caso, el manantial surtió a una próspera hacienda y actualmente a los poblados de Pacho Nuevo y las fincas de alrededor. Desgraciadamente hoy en algunas ocasiones el manantial disminuye su flujo debido a la deforestación montaña arriba. La hacienda de Pacho tiene su origen en un manantial que formó un núcleo para un pueblo totonaca y que se llamaba Neshapa. De ese pueblo totonaca hicieron primero una merced de indios y después vinieron dueños europeos a hacer trapiches e ingenios para el cultivo de la caña de azúcar. Aquí fueron dueños la compañía de Jesús, fue dueño un almirante del pacífico, fue dueño un obispo de Puebla y ya en el siglo XIX compra mi tatarabuelo la hacienda y la lleva a cabo siempre. Durante todo ese tiempo es cañera. La hacienda de Pacho estaba rodeada por bosques de niebla hoy desaparecidos y eternizados por el pintor José María Velasco. Sin embargo, los alrededores del casco de la hacienda aún conservan una floresta que nos transporta a otros tiempos. Por esta fuente deambuló en el siglo XIX el poeta y político mexicano Guillermo Prieto, quien hizo una descripción magistral de este lugar. El sitio no solo conserva un entorno natural. Aquí cada rincón parece salido de una antigua pintura. Esta capilla, por cierto, fue captada por el pintor alemán Johann Moritz Ruhendas, pintura aún existente en Alemania. Dentro de la capilla una imagen muy antigua de la Virgen de los Remedios no solo ha sobrevivido, sino que aún preside misas hasta nuestros días. Hubo un tiempo en que esta hacienda se llamó Los Remedios. Un viejo puente del siglo XVII, aún en uso, todavía deja pasar el agua que nutre esta propiedad y el poblado contigo. Esta hacienda fue cañera durante mucho tiempo y entre estos arcos rodaba una rueda de molino del antiguo ingenio. La fuerza provenía del agua que bajaba del acueducto aledaño. La hacienda de Pacho es un buen ejemplo de conservación de la naturaleza y un sitio histórico, dos aspectos enmarcados en el mismo e inseparable entorno. Sus actuales propietarios, muy afortunadamente para la posteridad, así lo han entendido y han realizado grandes esfuerzos en su conservación. La antigua hacienda de Pacho es una ventana a tiempos pasados que nos invita a reflexionar lo que hemos perdido y lo que nos urge conservar. Ahí se los dejo de tarea. ¡Gracias!